¿Cómo estás Liliana? Bienvenida a Informadísimas, Andrea y Cecilia. Hola Ceci, hola André, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? De veras, mucho tiempo. Te estamos extrañando por acá, estamos esperando a que vengas a visitarnos. Yo también te extraño. Porque vamos a decirle a la gente que no estás en la ciudad de Tandil. Claro. No, estoy en Buenos Aires, de Navides, muy próximo a la capital, pero bueno, en este momento estoy en capital porque estoy haciendo algunas cuestiones laborales, así que me traslado tomando todos los recaudos necesarios, como es el barrijo, lavado de manos y distanciamiento. Bueno, vienen trabajando mucho Liliana en este nuevo puesto que tenés, muy importante por cierto, con varias acciones. Contanos acerca de este codo a codo con artistas, contanos un poquito cómo surge y con qué finalidad. Bien, bueno, esto surge como una propuesta de Mercado Libre. Mercado Libre pone, bueno, ya había arrancado con el codo a codo hace un tiempo atrás, diferentes acciones. En esta oportunidad lo que hace es brindar la posibilidad de, a través de artistas conocidos, hacer un concierto. Un concierto en donde, por ejemplo, casualmente ayer, perdón, el miércoles, el miércoles 5 estuvo Abel Pintos con una voluntaria. Entonces es esa intimidad y esa relación que existe entre un artista y una persona que se pone al servicio de la comunidad. Un poco la propuesta que pone a disposición Mercado Libre con esta acción concreta es lograr mostrar los actos de seguridad, responsabilidad, lo que es la solidaridad, ¿no? Y es una vivencia única. De hecho, yo he recibido varios mensajes de conocidos y hoy salió una nota también en un diario nacional importante en donde era contar que fue un programa que tiene un contenido muy diferente a lo que por ahí hoy se está viendo en la televisión, ¿no? Son emotivos y realmente tienen un sentido que es a través del arte, de la música, llegar al corazón de la gente y que cada vez seamos más solidarios con quienes realmente más lo necesitan. En este caso, lo que se dona es para la Red Argentina de Bancos de Alimentos y Cruz Roja. O sea, el donante puede elegir y la donación es voluntaria, ¿no? A través de un código QR o a través de las mismas páginas de Mercado Libre, la gente puede donar. Y la verdad que estamos muy satisfechos con los resultados y con la llegada que estamos teniendo para dar a conocer nuestras acciones. Seguro. Por supuesto que estos conciertos, estos recitales, lo que va a suceder es que van a suceder todos los miércoles. O sea, así como estuvo Abel Pintos, después va a estar Vicentico, después Natalia Lafourcade, después Sebastián Yatra. Pueden buscar directamente Mercado Libre y sale en primera plana las acciones de codo a codo que están siendo muy aprobadas y muy bien vistas por el público en general. Qué bueno, qué bueno. La verdad que la propuesta es más que interesante. Ahora, más allá de esto y de estas iniciativas y toda la inventiva, ¿no?, que también hay que desarrollar en pos de esto, ¿cómo vienen trabajando en esta red que sabemos, bueno, está cada vez más extensa, más allá de la cuestión operativa, por la demanda? Sabemos que en estas circunstancias se han redoblado los esfuerzos y también las necesidades, Liliana. Sí, casualmente esta semana participé de un foro sobre seguridad alimentaria y los indicadores de pobreza, la verdad que nos preocupan, nos preocupan mucho. Argentina sigue aumentando su índice de pobreza. América Latina, digamos que nuestros primos hermanos estamos todos en condiciones desfavorables. Esto afectó, como todos saben, al mundo, pero bueno, los países menos desarrollados somos los que más sufrimos las consecuencias. Lo que te puedo contar, tanto André como Ceci, es que nosotros desde enero a lo que va a la fecha, llevamos entregados más de 18 millones de kilos de comida. Esto se traduce a más de 56 millones de platos. Pará. Arranca otra vez, Liliana. 18 millones de kilos. 18 millones de kilos de alimentos distribuidos entre los 16 bancos que están en las 14 provincias de nuestro país. Es impresionante. Ustedes conocieron el operativo de papas, que nosotros denominamos operativo humanitario. Llegamos a repartir más de 400 camiones, más de 9 millones de kilos. Realmente estamos preocupados y estamos ocupados. Sabemos que nos toca una ardua parea y que seguramente va a durar un tiempo prolongado. Y por supuesto que necesitamos del acompañamiento de toda la gente. Siempre digo que la solución a los problemas es que cada uno desde su lugar haga el aporte mínimo, o lo poco o lo mucho que pueda hacer, porque esto es algo que nos compete a todos. Yo hoy estoy contando una realidad que es la de los mundos de bancos de alimentos. Y después, por supuesto, están otras organizaciones y también está el Estado. Y acá es muy interesante y me gustaría contarte una propuesta, Ceci, que está diciendo mucho, que es el consorcio Marisierras. Nosotros lo denominamos lo que sería como un nodo regional, Tandín, Mar del Plata, Valcarce, en donde se está haciendo un trabajo increíble en articulación con INTA, con Sociedad Rural. Y se está haciendo un gran recupero en campo, lo que se denomina frutas y verduras. Ahí, la verdad que me llena de orgullo y me emociona, porque a pesar de que estamos en medio de una crisis o en medio de un problema, un problema sanitario que agrava fuertemente la economía y la cuestión social, vemos una oportunidad para seguir creciendo como bancos. La verdad que, bueno, lo ideal sería que no existan los bancos de alimentos en el mundo, pero sabemos que sin los bancos de por medio habría muchísima más gente que la estaría pasando peor. Hoy estamos por encima del millón de personas, Ceci. Es decir, nosotros estábamos antes de la pandemia en un promedio de 400.000 personas y hoy estamos, duplicamos, duplicamos nuestra capacidad de entrega. Sí, claro, es increíble. Y lo que se ve venir, tampoco es muy alentador, va a dejar, hay nuevos niños y familias que se van incorporando lamentablemente a la parte de la pobreza porque, bueno, se han quedado sin trabajo, porque hay gente que todavía no... Tandil tenemos otra realidad, pero todavía hay gente que no ha empezado a trabajar, no ha podido empezar a trabajar. A generar sus recursos. Yo encantaría contarles a la gente de Tandil, mi ciudad, mi origen, mi familia, que realmente son bendecidos y están, bueno, el intendente siempre lo dice, ¿no? Como que Tandil es una isla. La realidad es que hay que tomar los recaudos. Yo lo digo desde acá, desde Buenos Aires, la gente está acostumbrada, convive con el barbijo y trabaja, porque sin trabajo no podemos subsistir. O sea, es imposible. ¿Qué persona que no tiene acceso a trabajo puede comprar alimento? Algo tan básico para la vida humana. Entonces, tomen los recaudos, sigan disfrutando de lo que hoy ustedes pueden desde allá y que desde Capital se vive otra realidad. Sin duda, seguro. Entonces, quería agregar eso, ¿no? Porque mi corazón siempre está presente con todos ustedes ahí. Lili, ya que hablamos del recupero y de todas las actividades y lo importante que ha sido, ¿no? La ley donal para el Banco de Alimento. En ese sentido, ¿cómo están? Teniendo en cuenta que, bueno, también bajó la producción de muchas industrias. ¿Cómo están en ese aspecto? Mirá, Andrés, sinceramente la ley donal para nosotros fue un logro impresionante y creíamos que las empresas iban a tener como mayor posibilidad o intención de acrecentar las donaciones. Pero eso no se vio reflejado en los números. Ah, no. No, la verdad que la cuestión legal no fue algo que fomentara mayor donación. Claro. Porque, efectivamente, los que venían donando, que lo siguen haciendo, no necesitaban de una ley para tener el compromiso social que tenían. Ojalá, ojalá que más empresas empiecen a sumarse desde este lugar de la ley donal, ¿no? Que te exime como donante de un montón de cuestiones. Claro, que antes muchos tenían miedo de decir, bueno, dono algo que está por vencerse porque podrían tener después alguna cosa judicial. Ahora, esa barrera ya está. Pero muchas veces pasa que es más fácil agarrar una bolsa y tirar todo que tomarse cinco minutitos o diez o lo que sea para separar eso que se puede consumir. Y es muchísimo. Una vez vos nos dijiste, nos dejaste la cantidad de kilos de comida que se desperdicia, sí. Sí, sí, sí. Vos, más de nueve millones de toneladas se desperdician por año y vos pensás que el 40% aproximadamente de lo que se produce se desperdicia. Realmente es una cuestión de conciencia. ¿El 40? ¿Cuánto dijiste? El 40% de lo que se produce se desperdicia. Ah, es muchísimo. Por eso es tan importante el trabajo que se está haciendo ahora desde Marisierra, con este consorcio, con este grupo regional, que están trabajando fuertemente con actores claves para evitar este desperdicio. Y me gusta aclarar siempre, cuando hablamos de desperdicio, es alimento que está apto para consumo. Apto, sí, no es basura. Que pierde valor comercial, nada más. Claro, por ahí una lata que está un poquito abollada o está próxima a vencerse, pero que tiene que se puede consumir. A veces si está abollada no se puede vender, pero sí se puede consumir. Totalmente. Y con esto que yo te comentaba del agro, ¿no? O sea, materia prima, zanahorias, Totalmente, claro. Mira, anécdota. Mar del Plata, Tandil y Balcar se recuperan cebollas de tamaños grandes que no pueden entrar al mercado comercial porque es tan grande que a una persona le sería muy, digamos, tan grande que no la puede usar. Bueno, todo eso queda por fuera del mercado. mercado, entonces va a recupero y ahí entramos los bancos de alimentos y esa cebolla es la que entregamos a los comedores. Está impecable. Que este tamaño es fantástico. Claro. Que es la rata de que es que elabora. Claro, que por ahí estéticamente para comercializar no sirve, pero como alimento base está impecable. Claro. Básicamente. Exactamente. Exactamente. Así que todo es cuestión de conciencia, todo es cuestión de costumbre. Yo te quería decir como que se me viene la imagen de los abuelos, ¿no? De que comé porque hay chicos que no tienen que comer. Claro. O esta cuestión de no tirar la comida. Bueno, personas que pasaron por la guerra. Bueno, hoy nosotros, pensémoslo, estamos pasando una guerra, si se quiere, a través de un virus. O sea, es diferente lo que estamos viviendo, pero estamos tomando conciencia de que no podemos desperdiciar los recursos que tenemos. Totalmente, totalmente. Liliana, como siempre es un placer charlar con vos y ojalá esto pase pronto, podamos tenerte en nuestra ciudad, que nos vengas a visitar, pero sabemos que tu rol a nivel nacional, porque se nos fue para arriba, a nivel nacional es muy importante, así que un orgullo para nosotros como tandilenses que estés ahí liderando todos los bancos de alimentos que hacen una tarea realmente formidable. Muchísimas gracias, Ceci, André. Les mando un beso enorme a ustedes, a todo Tandil, a mis amigas, a mi familia, a mamá y a papá, que los extraño horrores, y ni hablar a mis sobrinos. No veo la hora de darles un beso y un abrazo. Ahí está. Liliana, muchísimas gracias por este contacto con la radio del canal de Leco. Muy amable, buenas jornadas. Gracias. Un beso para todos. Hasta luego. Liliana Cañoli, bueno, ella es presidente precisamente de la red de bancos de alimentos a nivel nacional, contándonos las actividades y esta buena iniciativa también más regional, ¿no? Hablando de la cuestión Marisierras, que abarca Mar del Plata, Tandil Balcarce y el recupero de esta producción en campo, cebollas, papas, zanahorias, bueno, todo lo que no se comercializa, lo que no se lleva para comercializar en el mercado. Si una manzana, digo, está chueca por ahí, que no está buena para poner en el cajón. Sí, o no tuvo buena coloración, ponés, sabés que no es atractiva para la venta. Claro. Sí está apta para el consumo, igual todo lo que se puede recuperar a través de la ley donal.